Antepasados, os pido que me orientéis. Madre bendita, transmíteme el deseo de los dioses para mi futuro. Antepasados, yo os honro. Intentaré vivir con la dignidad que me habéis inculcado. Antepasados, yo os honro. Antepasados, yo os honro. Antepasados, yo os honro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.